En 7 días, Dios creó el mundo Y en 7 segundos, yo destrocé el mío Estoy aprendiendo a perder Querer es poder, querer es temer Creer en una fe que se fue como la brisa en el aire Por ser yo quien soplé Como la vela de un cumpleaños Se apagó la llama que me mantenía caliente Y convertido en mí a ese diablo Y diablo, solo divago mi subconsciente Consciente de que ve, que de novato a veces Tiburón iluso metido en un mar de peces Lo pagarás con creces Antes de lo que crees, no olvides Tus orígenes, dime con quién, vienes Y te diré con quién, a la mierda puedes irte Yo en el fondo no cambié, mejoré Me jodo igual que al ti perder sin querer Alguien no hay tiempo para que me lamentase Electrizado por tu táser, al que llamas amor Y es solo un fraude, el cual se corre Más rápido que los maquilladores de Couloudre Está dando donde duele No me siento mejor pero créeme Que disfrute de eso a lo que llaman ser joven Acaba en él es el nombre Si no es que él te lo pone Está en mi mano cambiar su situación Drásticamente, pero no quiero regalarle a ese hombre algo que no se merece Estoy aprendiendo a ganar Amar es sufrir, también olvidar Apuesto sobre seguro ya que dudo que algo vaya a cambiar Si no cambio el enfoque Como Will Smith en siete almas Soñando con un futuro encerrado en el baño Convertido en mí, un ángel sin alas y vaya Solo veo el camino hacia una nube Tuve el miedo, créelo, de perderlo todo Inconformista siempre ante los retos Peco de claro cuando arremeto contra la persona Que falta con palabras a mis hombres Víctimas son del silencio Nobel Que si los hechos hablaran se desploman como gel Cuida a tu mujer, vaya a ser que la sed de otro sed Quieras hacerse con todo el agua de esa fuente Mente fría, sangre caliente Sírvete de este bufete en el sucupe Reventando es simple Trataron de encerrarme Y acabé rompiendo todos los barroces Inteligente como Scofy Contra gatos más perros que cárcel Sacando el carpe a Wendy Haciendo spilling verbal Yala con el micrófono Bebido como un ente